¡Suscríbete al canal! 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 y dale un fuerte aplauso tuve ahí es suave, es suave dándole la gloria a Dios dice el primer mandamiento amarás a Dios por sobre todas las cosas es tiempo hermanos, si amas a tu familia, si amas a tus hijos nada más dile un padre nuestro a tu Dios a lo mejor en ese mundo no importa el demonio te está atacando pero no importa cuando te vienes llorando en el infierno te voy a decir a ti le cae a mi hijo pero no pasa nada no, yo no voy para allá el que cree en Jesucristo es salvo, él y su casa con Mario Pache con Mario Pache y con Mario Pache vamos a dar un fuerte aplauso escuchemos a mi hija Leilani vamos a dar un fuerte aplauso mija felicidades las campeonas las campeonas deben de dejar sangre, sudor y lágrimas y hoy usted nos dejó tener un aplauso a mi campo campeona aquí ha agrapado a muchas hemos perdido cabelleras gracias hermosa la dinastía sigue mi hermano Martín mi hermano Martín la gente que mucho tiempo hicimos al hacer fuerte y una gran pareja y una gran pareja y una gran mujer saben amados con que se quita la tristeza del corazón con un aplauso vamos a darle un aplauso Juanita porque viene mucha tristeza en su corazón y hay mucha gente aquí y hay mucha gente aquí que sabe amigo aquí o de pronto lo vamos a hacer toda la gente lo que hiciste más a ver vengan acá esas son descendencias que vienen como el futuro reyes del ring y empresa super mascarita divina hijo de mascarita divina y mascarita divina y mascarita divina junio aquí lo que va próximamente son creación de Marta Villalobos tenemos los reyes del ring nos hemos parado por el covid pero continuamos y quiero que les den un aplauso a la que oiga ¿no? pero fuerte a su papá la tía Armado que hace lo que decimos y un aplauso para San Juan Pantitlán voy a regalar voy a regalar mis lentes amigos ¿quieren? ponla de preferencia mamita ponla de preferencia mamita me amo que se descansa toda la vida la tía Armada esta es el aplauso para las nantes que me llegaron presentes esta es el aplauso este es el aplauso este es el aplauso el aplauso ¡Aplausos! 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 ¡Ros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!